FARAÓN DE CHICAGO EL BANDEÑO RON LINGUÁN DE MÁS PERCUSIANDO A NUÑÓN Y UN PAGITO DESCA Y CUÁN QUIER BUEN SABOR CUENTRO VINTE URA PERFETA PURA FOTA DE RECETA DE RECETRES ENCERRADA POR FAVOR CON LOS OJOS COLORADOS ME HAN DE VER MARIHUANO RELAJADO SIEMPRE AL CIEL FUMANDO CON MIS AMIGOS ESCUCHANDO MIS CORRIDOS CON LLARGA PASEANDO POR EL FREEWAY EN LA PLAÑA CON SATIVA PEGO EL ROL CON MIS LENTES BIEN OBSCURO SIEMPRE VOY LOCO POR CARRO DEL AÑO MIENTRAS YO ANDE MARIHUANO TAS A BUSTO MENA PASO EN EL JABIÓN 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 Ronling, guante, máster, cuchando al millón